...y el año próximo nos llegan a todos las emisiones que sea esta una época para hablar, para reflexionar, para ser felices y para tal efecto vamos a limitarlos ¡A seguir bailando! ¡Arriba! Música ¡Ve, eres hombre de cielo! ¡Vamos mi donosada! ¡Ve, eres un pueblo de paz! ¡Ve, eres cosa amaraz! Yo soy usted, tu esposa es María, que felicidad, todos conocías. Yo soy usted, tu esposa es María, que felicidad, todos conocías. ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, pero hay felicidad. ¡Ey! Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, ese ángel de alegría y felicidad. Y ya ya no me llegaron las navidades y les deseamos mi felicidad. Y ya no me llegaron las navidades y les deseamos mi felicidad. Y ya no me llegaron las navidades y les deseamos mi felicidad. Y ya no me llegaron las navidades. Y ya no me llegaron las navidades y les deseamos mi felicidad. Y ya no me llegaron las navidades. Y ya no me llegaron las navidades y les deseamos mi felicidad. Y ya no me llegaron las navidades. 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 Y ya no me llegaron las navidades.